Estamos ya por acá desde la parte del parque, en estos momentos a punto de ingresar a la iglesia, saludos cordiales a las personas que nos ven, especialmente a los patrocinadores, saludos para José Santos Sánchez Amaya, así mismo quiero saludar a Douglas Orellana, saludos también para Jaime Orellana, para Lucía Sánchez, también les saludamos. Y es de esta manera, mi gente, como estamos ya presenciando las imágenes, estamos a punto de ingresar a la iglesia, por ahí tenemos al papá, que en estos momentos está por acá acercándose y conduciendo, o sea, llevando, escoltando a su hija, ¿verdad? Que es la que el día de hoy estará contrayendo un matrimonio, saludos para Reina Maribel Sánchez Amaya, ahí les saludamos. De esta manera, pues también podemos observar a los padrinos, ahí tenemos a Don Lucio, que viene en la parte de atrás. Bueno, y es de esta manera, mi gente, como estamos ya casi a punto de ingresar a la iglesia, por acá estamos avanzando lentamente, por ahí tenemos a la madrina, y también tenemos al papá, que viene en la parte del lado derecho, viendo la pantalla de su televisor, de su smartphone, de su iPhone, ¿verdad? Así que saludos cordiales a usted que nos ve en los distintos lugares, para mí es un placer estar llevándole a cabo esta grabación por acá en La Esperanza de Intibucá. Cuando Dios bendice tu matrimonio, se crea una hermosa historia de amor, que nunca tendrá final, felicidades a los novios en este día tan especial. Y es de esta manera como están haciendo el ingreso, les dejo con su unido de ambiente. Y es de esta manera como unido de ambiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.